Una patada que merecía Roja Regueiro está haciendo un gran partido Mucho más que intervinciente Porque depende del anuncio Que tiene mucha fluidez en mi carro El lugo y el dedé Y que pone a la par con Pele El primer amonestado de Pele, Fabián Cueh, ¿no? Era para Roja, me gustaba como decimos Es un perro de necord jugando, ¿no? Es increíble realmente La patada de atrás al tira De juguero para evitar El centro de Revillo que lo había superado ampliamente El otro lunático expulsaba Digo, este mucho más light, amarilla Le digo, no va a dirigir la próxima fecha por esto Le revolvió la patada Del mano tanto que le dio a Regueiro Porque no están haciendo operativos Tal vez sea Para Gol, este centro O de la Mufe, sea Regueiro Y también Salcedo, mucha gente De la luz en el área de Vélez va al centro Pasado, arriba, Regueiro Cabezón muy desviado, se va el balón Contra el ángulo superior izquierdo Tiene que sacar Valogero Para Vélez que sigue con 11 jugadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!